Muchas personas me preguntan cuando van a comprar una casa, Juan Carlos, ¿qué tipo de préstamo es mejor, un FHA o un convencional? En este video vamos a estar hablando sobre específicamente el ingreso versus la deuda, lo que se llama en inglés Debt to Income Ratio. Esto es importante porque ahí es donde usted puede perder muchísimo dinero. Los prestamistas que nosotros usamos son bien experimentados y la verdad que no le hacen perder ese dinero a mi cliente. En resumen, mi gente, ¿cuál es mejor, el FHA o el convencional? Depende. Si usted tiene deuda y tiene bajo crédito, entonces el FHA le va a calificar para más. Si usted tiene un crédito perfecto y no tiene deuda, el convencional es el mejor préstamo que pueda usted adquirir para la compra de una casa para que te pueda calificar por más. Muchas personas me preguntan cuando van a comprar una casa, Juan Carlos, ¿qué tipo de préstamo es mejor, un FHA o un convencional? Bueno, a lo mejor muchas personas que están viendo este video no saben ni que existen dos tipos de préstamos más comunes que se llaman FHA y convencional. Pero es importante que cuando usted va a comprar una casa sepa cuál es la ventaja de uno versus el otro. En este video vamos a estar hablando sobre específicamente el ingreso versus la deuda, lo que se llama en inglés Debt to Income Ratio, que es una de las grandes diferencias que van a hacer que tú puedas calificar para menos o para más cuando vayas a un banco. Para eso te voy a compartir mi computadora porque acabo de hacer un mortgage calculator que lo voy a dejar en la descripción de este video para que usted pueda sacar su cuenta y tener en cuenta según su ingreso, cuánto usted gana, cuánto son tus deudas. Entonces puedas saber para cuánto te puede calificar un banco si tienes un préstamo, un FHA o tienes un préstamo convencional. Déjame te enseño. Aquí está la famosa calculadora. Estoy comparando esta tabla con cualquier tabla que se haya inventado por ahí. Porque yo, por ejemplo, para poder hacer esta tabla tuve que buscar online y no encontré ninguna. Así que me gustaría que me criticaran esta tabla para saber cómo la podemos perfeccionar, ya que esta tabla todavía no es como la que usan los bancos porque le faltan muchos detalles. Si no viste un video que hice sobre esta tabla en más detalles y cómo esta tabla es mejor que la tabla de Silo que es con la que yo usaba antes y por qué decidí hacer esta, bueno, vaya a este video por acá que le va a ayudar. Pero bueno, en resumen, usted lo que tiene que saber es que esta, un poco modestamente, no quiero lucir de presumido, pero traté de que esta fuera la mejor tabla que hay online para poder tener una idea de cuánto voy a calificar para comprarme una casa, sea FHA o convencional. Bueno, partiendo de que yo puse algunos datos ya predefinidos, por ejemplo, como el interés, puse el mismo interés para un FHA o un convencional, el mismo down payment para un FHA o un convencional. Aquí lo que cambia es el debt to income ratio, que es lo que vamos a estar hablando hoy dentro de un FHA o un convencional. Estos son datos que pueden variar, depende del estado donde usted viva, porque depende de donde el estado donde usted viva, la seguranza de la casa puede cambiar, como usted está viendo aquí, yo puse un 0.250, por ejemplo, en estados como Texas, Florida, que hay desastres naturales más grandes, pues eso es mucho más alto. Por ejemplo, acá yo puse un 0.75, en Las Vegas, por ejemplo, en Nevada, donde yo vivo, en estos momentos tú puedes encontrar casas con el 0.75 al 1% del valor de la casa. Fíjese que todo esto puede cambiar en dependencia de la casa que usted esté eligiendo y que, bueno, puede también tener asociación y este es para un caso de un pago de una casa de 30 años. Es decir, cuando usted va a comprar una casa con un préstamo de 30 años. Usted puede jugar con todo esto, va a ver un botoncito acá que te oculta y te pone todas estas cosas para tú poder tener más detalles. Pero aquí lo puede cambiar en cuanto a cuánto es lo que te ofrecen por mes de taxes o cuánto es que te cuesta el año. Puede jugar y eso es lo que hace esta tabla un poco más asequible y diferente de las demás que yo encontré online. Es importante que si usted no sabe estas cosas, a veces el prestamista toma decisiones por usted que usted ni sabe si le conviene o no, ya que esto puede influir en para cuánto lo va a poder calificar el prestamista y también en cómo se deduce usted financieramente para agarrar el mejor préstamo a la hora de comprar una casa. Bueno, para que usted entienda esto, primero tiene que ver qué va a pasar aquí para una persona o varias personas que califiquen para comprar una casa y tengan un ingreso al mes total de 5 mil dólares y tengan cero deudas al mes. Cuando eso pasa, les voy a enseñar para cuánto es el máximo que puede calificarlo un banco. Acá lo más importante es saber que lo único que hay diferente va a ser el debt to income ratio que para un FHA el front end es de 46.99% y el back end es del 50%. Esto es en la mayoría de los prestatarios. Bueno, yo busqué un poco online y esto es lo que decía. Dice, el prestatario tiene un puntuaje de crédito de al menos un puntuaje de crédito de 620 o superior. Entonces la relación de deuda-ingreso inicial máxima, es lo que se llama el front end, tiene un tope del 46.9% y 56.9% de debt to income ratio, lo que se llama el back end, para obtener una aprobación elegible por el sistema de suscripción automatizado. Una evaluación del sistema de Underwriter que es automatizado. Es lo que ellos llaman una evaluación automatizada del Underwriter que es prácticamente que te aprueban automáticamente la computadora sin tener que chequearlo con un Underwriter que es la persona que le verifica una vez que usted vaya al banco y le dan una preaprobación. El Underwriter es la persona que toma la última decisión a la hora de darle un préstamo. Y esto es importante porque ahí es donde usted puede perder muchísimo dinero a la hora de comprar una casa si no está con el prestamista, el banco, con la experiencia que tiene que tener. Es importante, que lo he dicho en varios videos, a la hora que usted va a comprar una casa no es tan importante el banco como el prestamista. Porque el prestamista es el que tiene que tener la experiencia para no poner tu dinero en riesgo. Si a alguno de los que está viendo este video le ha pasado que su real estate o el prestamista le ha hecho perder el dinero, supuestamente después buscan una culpa. No, pero no me dijiste cualquier invento. Bueno, ahí es donde estoy yo porque el prestamista que sea bueno y tenga la experiencia te analizan todos los detalles enfrente antes de darte esa aprobación. Pero los prestamistas que nosotros usamos son bien experimentados y la verdad que no le hacen perder ese dinero a mi cliente. Hasta ahora no he tenido ningún caso, puedo estar orgulloso. Y si tuviese ese caso, mi equipo y mi prestamista estamos dispuestos a ponerle ese dinero para atrás y termina comprando la casa con nosotros. Pero eso nunca ha llegado a pasar. Pero sí he tenido experiencias de prestamistas que han fallado y los clientes piensan que el realtor es el que tiene la culpa de todo eso. Y no, por eso es mi recelo cuando voy a ayudarlos a ustedes a comprar una casa con qué prestamistas van a estar trabajando. Porque a nosotros como realtor no nos tienen que pagar un centavo, nada. Pero al banco, si hay que pagarle lo que es el down payment y los costos de cierre, que al banco el down payment no se le paga. Se lo tiene que dar porque lo exige. Pero ese down payment, un dinero que usted pone en una alcancía y de ahí no se pierda, a menos que usted vende la casa, recoge ese dinero para atrás. Pero los costos de cierre es lo que usted le paga al banco por prestarle ese dinero para comprar la casa y por todo el papeleo que le hace. Si usted quisiera vender, y me imagino que está vendiendo porque le está sacando mucho dinero a la casa, entonces que le pague al realtor que te representa a ti y al realtor que te trae el comprador. Bueno, ahora vamos a la calculadora. ¿Y de qué te estoy hablando? Vamos a suponer una persona que gana 5 mil dólares al mes. En total, entre una, dos, tres personas ganan 5 mil dólares al mes y tienen cero de deuda. Para un préstamo FHA, el banco te calificaría para aproximadamente 332 mil 730 dólares. Esto aproximadamente haría un pago de 2 mil 350 y te quedaría un préstamo de 321 mil 84 dólares. Ahora, si es un préstamo convencional, usted calificaría para 354 mil 43 dólares como un préstamo de 341 mil 652 y un pago mensual de 2 mil 500. Bueno, Juan Carlos, ¿y por qué es esto? ¿Por qué me califica más para un préstamo convencional que para un préstamo FHA? Bueno, yo creo que es mejor si yo quiero calificar para más, pues me voy con un préstamo convencional y ahí es donde viene el secreto de todo esto porque no es lo mismo si usted tiene mucha deuda. O sea que, por ejemplo, si usted tuviera una deuda de 300 dólares al mes, entonces el convencional puede calificar para 311 mil dólares 558 mientras que el FHA no varía. Dice, bueno, Juan Carlos, ahora prefiero un préstamo FHA. Déjame te explico por qué pasa esto y bueno, te pongo otro ejemplo. Si fuera una deuda de 700 dólares al mes total, esto es entre la deuda mensual del carro, la deuda mínima de las tarjetas de crédito, la deuda mínima a pagar mensual de la que le debe a PORTUNE, si tiene una deuda de CHAOSPORT, cualquier deuda de crédito, fíjese, de crédito no es lo que usted paga en su renta mensual, no es lo que usted paga por la seguranza de su carro, son cosas que usted paga que vaya a un crédito. Entonces, si pusiera 700 dólares al final, miren cómo este 332 mil 730 va a cambiar. ¡Pum! Y ahora me bajó a 304 mil 406. Bueno, Juan Carlos, ¿y esto por qué pasa? Bueno, aquí te va la explicación que lleva esto por atrás. Pero si te está gustando este video, por favor, dame un like, porque esto es lo que hace que YouTube me pueda poner este video ante personas como usted, que se quiere educar financieramente. Y así como YouTube entiende que este contenido es interesante y que te pudiera ahorrar muchísimo dinero. Bueno, déjame y te explico cómo funciona todo esto. Muchos de los prestamistas no saben cómo explicarte esta cosa. Y no fue hasta que yo tuve que hacer esta calculadora que te estoy hablando, que tuve que entender del pie al par cómo realmente funcionan los bancos. Y eso es una de las cosas que usted quiere y necesita de un realtor para que ningún prestamista le dé capto por libre porque nosotros sabemos exactamente cuál es la mejor opción para usted. Y si usted elige su prestamista, nosotros le podemos chequear cuál es el mejor préstamo para usted. O vamos a ayudar a elegir teniendo en cuenta todos estos criterios. Y si usted no tiene un prestamista, de preferencia venga con nosotros le podemos ayudar con los prestamistas que nosotros usamos que son cinta negra y pueden dormir tranquilos que no les va a hacer perder su dinero a la hora de la compra de una casa. Bueno, vamos acá. Déjame te explico qué quiere decirle. Esto es diferencia entre un préstamo FHA y un convencional independencia de su ingreso y de su deuda. Quiero que ustedes entiendan lo que voy a poner aquí es el front-end, el back-end. Esta es la diferencia entre el front-end y el back-end. Aquí le puse, por ejemplo, esa misma persona que gana $5,000 dólares al mes y le puse tres ejemplos. Una que no tiene deuda, una que tiene $500 dólares de deuda y una que tiene $700 dólares de deuda. Entonces, ahí es donde entra el huevo este de qué cosa es el front-end y el back-end. Tiene que entender, como vimos en esa información que buscamos en Google, que cuando usted tiene un crédito permisible, usted tiene un front-end. Esto es para FHA y esto es para convencional. Para que usted entienda un poco más el front-end y el back-end, te voy a poner el caso del convencional. El convencional, si usted gana $5,000 dólares al mes, te va a aprobar tanto el front-end como el back-end a un 50%. Esto depende mucho de cuál es el crédito que usted tenga, pero si usted tiene buen crédito, esto es lo que va a aplicar. Y bueno, también de otras cosas, si eres el primer comprador, el segundo comprador, el valor de la casa que estás comprando, etc. Pero en su mayoría, esto es lo que aplica. El 50% quiere decir que si usted gana $5,000 dólares al mes, el banco le va a permitir que usted pueda tener el pago máximo para una casa del 50% de lo que usted gana. Y eso te va a dar que usted gana $2,500. Y como el front-end y el back-end es igual de 50% y 50%, entonces no hay diferencia entre el front-end y el back-end. Por lo tanto, el máximo que usted va a poder calificar para comprar una casa sería $354,043 dólares. Casi $20,000 dólares más que puede calificar para un préstamo FHA que no tuviera deuda. Entonces ahí te das cuenta que si tú no tuvieras deuda, pudieras calificar para $354,043 dólares versus si calificaras para un FHA y no tuvieras deuda, sería $332,730 dólares. Y eso está debido a que para un FHA el máximo que tú puedes calificar es para un 46.9% de tu ingreso y el máximo para un convencional sería el 50% de tu ingreso. Por lo tanto, mientras más te permita el banco pagar mensual del mismo ingreso, usted va a poder calificar para más. Espero que eso se entienda. Entonces vamos a ver qué cosa es el front-end permisible y qué significa esto y cómo te afecta esto en tu préstamo. El front-end es lo máximo que te va a calificar para un préstamo FHA un banco. Estos son guidelines de Fannie Mae y Freddie Max. Es decir, esto aplica para todo Estados Unidos, todos los bancos que vayan a venderle su préstamo a Fannie Mae y Freddie Max. Entonces, lo que quiere decir que si usted le calcula y eso es lo que hay en esta fórmula que usted está viendo acá en Excel, si usted calcula el 46% de $5,000 dólares, eso le va a dar que usted puede calificar para un pago máximo de $2,345 dólares al mes. Es decir, que lo más que le va a permitir un banco para la compra de su casa es $2,345 dólares al mes. Ahora, Juan Carlos, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que si usted no tuviera deuda, usted lo máximo que pudiera calificar es para una casa de $332,730 dólares, si no tuviera deuda. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿qué cosa es eso del back-end? Bueno, aquí es donde entra un poco la complicación, pero espero explicártelo de la mejor manera. Mira lo que hace el banco. El banco le da ya el 56.9% a estos $5,000 dólares que usted gana al mes y esto te da un $2,845 dólares. Él resta lo que llama el back-end al front-end y eso te da $500 dólares. Esos $500 dólares es lo que le va a permitir el banco que usted tenga de deuda para no cambiarte el máximo valor posible de cuánto te va a calificar para una casa. Es decir, en otras palabras, que si usted se excede de estos $500 dólares, es cuando entonces la diferencia de los $500 dólares y lo que usted se excedió le va a afectar y va a bajar el valor de cuánto usted puede calificar para una casa. Déjame y te explico para que entiendas un poco mejor. Por ejemplo, si yo tengo una deuda de $500 dólares al mes, todavía el banco te pudiera seguir calificando para $332,000 dólares. Y si usted se pasa de esos $500 dólares, por ejemplo, en el caso donde usted tiene una deuda mensual de $700 dólares, entonces ahí es donde usted va a ver que va a bajar la calificación de $332,730 a $304,406 dólares. Le bajaron casi $30,000 dólares de calificación a un préstamo por tener mucha deuda. Ahora, ¿qué pasa si tú tuvieras $500 dólares de deuda? Entonces, esto es con lo que hace el banco. El banco lo que va a hacer es decir $250,000 como no hay back-end. El back-end, para que tengas una idea, es cuán flexible va a ser el banco con tu deuda. En el convencional, el back-end no es flexible porque el convencional es el mejor préstamo, es el que más te califica, es el que posiblemente te dé mejor interés, pero no va a ser flexible con la deuda. Usted tiene que tener buen crédito y muy poca deuda para que te sirva mejor un convencional que un FHA. Entonces, como usted tiene $500 dólares de deuda, lo que va a hacer el banco es que dice $5,000, el 50% me da $2,500, entonces el pago máximo permisible sería de esos $2,500 menos los $500 dólares que tengo de deuda, eso me va a dar un pago de $2,000 dólares. Ahora, un pago de $2,000 dólares, el banco te va a poder calificar por la ecuación esta que existe en todos los bancos, que es de interés compuesto, es de $283,234 dólares. O sea, si te das cuenta, compara la misma deuda con un FHA, el FHA ahí te puede calificar para más. Estamos hablando de más de $50,000 dólares de diferencia aproximadamente entre una calificación y otra solamente por tener más deuda en un convencional que un FHA. Ahora, ¿dónde es que se empieza a ver afectado el FHA cuando usted tiene una deuda que se exceda de la diferencia que hay entre el front-end y el back-end? Porque recuerden que el back-end es como la mano suave para que no se vean tus deudas afectadas. Es decir, el FHA, recuérdense, que es un préstamo del gobierno y un poco que le pone las cosas más fáciles a los primeros compradores para poder comprar. Por eso, la mayoría de préstamos de primeros compradores se usa el FHA porque está financiado más bien por el gobierno. Es un préstamo de gobierno. Bueno, espero que esto no lo haya enredado mucho, pero denle pausa si necesita, pide para atrás para que usted pueda entender. Así que si usted se quiere hacer prestamista o usted es prestamista pero lleva poco tiempo y le cuesta trabajo de entender qué cosa es el front-end y el back-end y cómo afecta esto, estoy seguro que esto le va a ayudar muchísimo, al igual que si usted se está haciendo real estate porque esto es lo que le va a permitir comunicarse con los prestamistas y entender en qué se diferencia una calificación de la otra. En resumen, mi gente, ¿cuál es mejor el FHA o el convencional? Depende. Si usted tiene deuda y tiene bajo crédito, entonces el FHA le va a calificar para más. Si usted tiene un crédito perfecto y no tiene deuda, el convencional es el mejor préstamo que pueda usted adquirir para la compra de una casa para que te pueda calificar por más. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Recuerden, si te gustó este video y te pareció interesante, entonces dale like a este video y compártelo. Coméntame si tienes alguna duda de estas cosas. Si crees que algo me faltó, ponlo ahí porque me gustaría intercambiar con ustedes qué creen estos videos y de qué sería el tema que les gustaría que yo hablara en estos videos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.